¿Qué es la cultura de la cultura? ¿Qué es la cultura de la cultura? En el Instituto de Cultura del Departamento. Porque el amigo Perosa hace un esfuerzo enorme desde un contrato de prestación de servicios, que no es lo mismo. No es lo mismo. Luego, el primer llamado que debo hacer con absoluto respeto es que designen la persona encargada de liderar la política de cultura en el departamento de Arauca. Ya llevamos seis meses. Entonces, al señor Perosa se le hizo un contrato por allá en marzo y ahorita en mayo se le hizo otro contrato, que va hasta septiembre. Y se le reconoce el esfuerzo que él hace, pero no es él el encargado de direccionar la política en materia de cultura, porque simplemente actúa como un contratista de apoyo a esos procesos culturales. Entonces, el primer llamado que yo debo hacer con respeto es que nombren al director o asesor de cultura bajo la estructura orgánica del departamento. Y en eso deben tener, con respeto por la autonomía del señor gobernador y su discrecionalidad, un papel protagónico los gestores culturales. Porque nadie más que ellos les duele su sector. Ellos son los dolientes naturales para que esa instancia departamental tenga ahí con absoluta idoneidad la persona encargada para liderar esos procesos. Entonces, a mí sí me sorprende que hoy esté a la deriva la oficina de cultura en el departamento de Arauca. Insisto, reconociendo el esfuerzo que hace con la asesoría y los dos contratos que usted ha suscrito y seguramente los esfuerzos que hace el secretario de Educación encargado de los asuntos de cultura, pero que aquí todos conocemos la grande responsabilidad en materia de transporte escolar, alimentación escolar, los concursos docentes, que frente a las cargas laborales le asiste al secretario de Educación departamental. Entonces, quiero decir que es fundamental el nombramiento del asesor departamental de cultura. Porque una de las grandes debilidades institucionales que hay es la generación de proyectos para la gestión en materia del sector cultural. A propósito, por ejemplo, de lo que anteriormente se denominó los procesos o proyectos de economía naranja, que hoy son los procesos de economía del conocimiento. Casanare y el Meta se han llevado gran parte de los recursos que ha colocado el gobierno nacional. Pero, ¿cómo no? Si la oficina de cultura no tiene jefe de cultura y cuenta con una auxiliar administrativa, pues, ¿quién va a generar proyectos para eso? Nadie. Si nosotros queremos ver una instancia de cultura robustecida, lo primero que debemos hacer es fortalecer esa dependencia. De lo contrario, estamos condenados a hacer más de lo mismo de lo que se ha hecho los últimos años. Yo sí quisiera saber cuáles son los proyectos que están en armonía por parte de la Oficina de Cultura con el Plan Nacional de Cultura, que está proyectado hasta el 2032. Y lo primero que debo decir es que no tiene el Departamento de Arauca un plan departamental de cultura que le permita visionar en conjunto con las políticas del gobierno nacional lo que van a ser sus realizaciones hasta esa vigencia que acabé de mencionar. Esto es el año 2032. No existe. Es absolutamente necesario la apuesta de una política pública en materia cultural para el rescate de nuestra idiosincrasia, nuestras tradiciones y todo aquello que significa la verdadera identidad nuestra como llaneros. Porque no existe como un mecanismo de planificación a propósito de la inversión que vayamos a realizar, sea poca o mucha o como instrumento de gestión para la posibilidad de atraer recursos de los agentes de cooperación internacional y del gobierno nacional. ¡Gracias!